Voces Latinas celebra el mes de la herencia hispana. Este segmento es patrocinado por Joliro Museum of Art, celebrando el mes hispano. Hola amigos, bienvenidos a Voces Latinas al segmento Entérate patrocinado por MVW Dynamic Advancements. Su programa es para servicios bilingües y también patrocinado hoy por el Toledo Museum of Art. Y tenemos aquí con nosotros hoy una persona que es muy importante en la comunidad. Él ha estado aquí en Toledo por varios años, fue por un tiempo a otra comunidad y regresó. Él es Adam Levine, él es el director del Toledo Museum of Art, el Museo de Arte de Toledo. Bienvenidos, Adam. Gracias por haberme invitado. Bueno, gracias. Es muy bien estar aquí en el museo con vosotros. Bueno, estamos muy contentos de haberlo aquí para celebrar el mes de la hispana. Sí, estamos muy emocionados por celebrar toda nuestra cultura hispana. Y estamos contentos de que el Toledo Museum of Art es parte de esto. Nosotros nos contamos un poco sobre vosotros. Yo soy de Nueva York City, de la provincia. Yo soy de Toledo, no soy de Toledo, pero me mudé aquí hace 10 años. Pensé que estaría aquí por 2 años, quedé por 6 años, fui y volví y volví. Así que he estado aquí 8 de los últimos 10 años y me encanta. Amigos, Adam Levine es actualmente de El Bronx, en Nueva York. Y ha estado aquí en Toledo por los últimos 8 años. Estuvo aquí por 6 años, se fue y regresó. Y ya está aquí como director del Museo de Arte de Toledo. So, in one sentence, how would you describe the Toledo Museum of Art? The Toledo Museum of Art is extraordinary, but I'm excited because it could still be so much more than it is. El Museo de Toledo es extraordinario. Y Adam está muy entusiasmado porque puede ser todavía mucho más de lo que es. We know that the Toledo Museum of Art has got some national recognition and perhaps international too. Can you tell us about some of those recognitions? Yeah, so the Toledo Museum of Art is generally thought of as being one of the top art museums in North America and it is internationally renowned. What it's particularly known for is the way that it engages its community and also that the works of art in its collection are all exceptional. We don't try to have one of everything. We try to have only the best things. El Museo de Arte de Toledo es uno de los museos mejores de no solamente en Norteamérica, pero internacionalmente. Y lo que lo hace tan exquisito son las piezas que ellos tienen, que son muy excelentes. That's great. So who can come to the museum? So anyone can come to the museum. It's totally free every day. So the gallery that we're standing in, the artwork we're standing in front of, anyone can come and see it whenever we're open without paying a dime. Wonderful. That is amazing. It is amazing. El Museo de Arte es gratis. Así es que todos pueden venir, cualquier persona puede venir al museo y ver todas las galerías que ellos tienen y todas las exhibiciones. How about the ages of the people that come to the museum? If I have a young child, can I still bring my child? Of course. But being open to everyone means being open to everyone of all ages. So this is something from babies all the way up through grandparents. It's for anyone and think about how much fun you could have with a young child looking at this artwork, asking them what all of the different pieces of fruit are. You can make games out of visiting the museum for kids, young and old. So personas de todas las edades, desde niños hasta ancianos, ya pueden venir al museo y entretenerse. Hay mucho que ver en el museo, particularmente esta pintura que estamos viendo aquí ahora. Vamos a aprender más acerca de esta pintura para que vean cómo pueden explorar el museo. Bueno, hablando de esta pintura, nos diga más sobre ella. Me encanta, parece que es algo que mi familia haría. Bueno, quieres grabar la fruta y quieres comerla, ¿verdad? Y si miras muy cerca, podrás ver un pequeño flujo, un pequeño monstruo y un parrota y también una cotorra. Esta pintura viene de México, pero las pinturas de aquí del museo vienen de todas partes, del mundo, después que sean pinturas de alta calidad, pueden venir a exhibirse aquí en el museo. Bueno, algo que me atrae aquí, es que tenemos un sabor latino, porque tenemos algunos plantones, tenemos lo que llamamos guanábana y lo que llamamos zapote. Entonces, algunas de las frutas son realmente representantes de nuestros países. ¿Qué más puedes decirnos sobre esta pintura? Sí, así que no sabemos el nombre del artista, pero lo que es tan genial en este museo es que puede funcionar en tantos espacios diferentes y ahora mismo estamos hablando en nuestras galerías americanas, porque, por supuesto, México es parte de América Norte y lo que esto hace, de la misma manera que puedes reconocerlo, es que expande la noción en este museo de lo que es diversa y multinacional América. Esta pintura refleja la multinacionalidad de América. Es una pintura que vino de México, pero representa aquí en la galería americana muchos de los valores y de la cultura que existe en México, que es parte de Norte América. ¡Gracias! Así que, mientras celebramos el año Hispano, ¿hay algo más en el museo que será relevante a eso? ¡Absolutamente! Así que vivimos en el siglo XXI, así que estamos postiendo en la media social diferentes artes de nuestra colección que involucran el mes de la Hispano. ¡Gracias! Amigos, vayan a social media, a las redes sociales, porque el museo está exhibiendo algunas piezas que son representativas del mes de la hispanidad. También tenemos un tour de jardín para nuestro campo, que está en español, y eso también es gratis. Encourage a todos a participar en eso, mientras buscamos crear experiencias más bilingües. ¡Gracias! También el museo tiene un tour bilingüe, un tour en español, de los jardines, que tienen esculturas aquí en el museo. Y sé que me dijiste que mantenerlo a tres cosas, pero el tercero es, y tenemos dos en demanda, en español, en español. También tienen tours en español, aquí en el museo, así es que pueden llamar y pueden ir a las redes sociales para que puedan ver cuando están disponibles esos tours. Y muchas más. Sí, sí, mucho más. Entonces, ¿cómo pueden llegar a la tour en español? ¿Tienen que llamar y hacer una reserva? Entonces, llamar en avance es mejor, porque nos permite configurar el docente, pero tratamos de tener cobertura en todos los momentos. Entonces, ya saben amigos, pueden venir en cualquier momento y pueden obtener el tour, pero es mejor, si lo quieren en español, que llamen y hagan una reservación. Pueden ir al website del museo, que lo mostramos en la pantalla, para que puedan tener más información de cómo obtener el tour en español. Great, and what are the galleries that are visited the most? Well, so the galleries that are usually visited the most are the ones that have our temporary exhibitions, and we have some really exciting things coming up this winter. The big one is our first exhibition ever of arms and armor from the Middle Ages. Interesting. So, el museo tiene muchas exhibiciones temporeras, y ahora en el invierno van a tener una exhibición de armaduras medievales, así es que no se pierdan eso, que es bien interesante. So, en closing, I would like to look at this picture again, and it reminds me of a Latino family getting together at the dinner table and sharing all kinds of different fruits and food. I think the thing that I would say, there are such wonderful details, like this parchment here with writing on it, but far more important than what I could say about the picture is, the museum is like the table. It's for everyone, it's for anyone, it's a place for families to come together, it's a place for community to come together, and I hope that your viewers come to visit the Toledo Museum of Art and see the wonderful things we have here. So, vamos a terminar viendo esta pintura otra vez, es una pintura que incita mucho la idea de compartir, de compartir con familiares, de compartir con amigos, es para todos, y eso es la imagen también que el museo quiere transmitir, que es un lugar donde todos pueden venir a compartir y a aprender. So, Adam les invita a que vengan al museo, yo también les invito, es muy interesante. Yes, thank you. Thank you. So, is there anything else you'd like to share? Only to say that we're so excited to be featured on the program and we hope to have you back and to see all your viewers at the museum before too long. Yeah, well, thank you very much, it's been a pleasure to be here at the museum with you and learning more about all the wonderful things that you can do here. I think you can spend a day or two just looking at everything, but it's… I'm here every day and I find new things all the time. Yeah. But it's our pleasure, thank you for being here. Well, thank you so much and it's been a pleasure. Thank you. Thank you. Thank you, friends, for sharing with us here in the Toledo Museum of Art, in the Museum of Art of Toledo. This is the segment Entérate. Your service is Milva Valenzuela Wagner with Latin voices. And don't leave because there are more. Thank you. Thank you.